Este amor está más profundo y es todo para ti Si me das tu corazón y me pregunto solo a ti Estoy listo para hacerme, no me acuerdo lo que con este paseo de tu amor Quiero, quiero que te maté, es el amor que llego a vivir Quiero, quiero que te voy a crecer El amor que hay en mí Si me das todos tus besos y me das todo mi amor Estoy listo para quererme y vivir toda la vida solo para ti Si me das todo tu amor Si me das todo tu amor Y pregunto solo a ti Estoy listo para hacerme, no me importa lo que con este paseo de tu amor Quiero, quiero que te voy a crecer Ese amor que llego a vivir Quiero, quiero que te voy a crecer 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 Quiero que te voy a crecer Quiero, quiero que te voy a crecer Quiero, quiero que te voy a crecer Quiero, serまqué Un, un pedacito mamacita Un grande costante, un grande comprado te Y cuando me he muerto, me vuelves un loco Con solo un poco, de tu amor te canto Deseo que le pide, deseo que le pide Por eso te canto Y conformaré a un pedacito de tu vida Con un pedacito de tu alma Con un pedacito de una calma Sería triste un pedacito Con un pedacito único Aunque sea un poquito de ti Deseo que le pide, deseo que le pide Por eso te canto Me conformaré a un pedacito de tu vida Con un pedacito de tu alma Con un pedacito de una calma Sería feliz con un pedacito Sería feliz con un pedacito muy feliz Aunque sea un poquito de ti Sería feliz con un pedacito de tu alma 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 Que le pide, deseo que le pide ¡Vamos, vamos!